Bueno, aquí tenemos lo que es la parte de la piscina, ok, el tobogán, este es la parrillera, ok, aquí está el apartamento número 20 de Acuadera Plaza, esta es la entrada principal, ok, cuenta sus televisores, un sofá cama, una cama matrimonial, un baño, una duplex, ahí tiene de arriba y de abajo, tiene su aire acondicionado allá arriba, que enfría estas dos áreas, ok, aquí tenemos un pequeño comedor con sus cuatro sillas, aquí tenemos lo que es la cocina, queda con lo que es la parrillera y al frente de la piscina, ok, su hoguera, su cocina, licuadora, cafetera, platos, vasos, ok, aquí adentro tiene, bueno, sus ollas y su, todo lo que es olla y el cuarto principal con su aire, ok, su cama matrimonial y su baño. Bueno, este es el apartamento número 20.